Hola que tal, te vaya bien, muchas gracias, disculpame, buenos días, noches también, y cantaré la 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 la, no te crees, historia, está a punto de comenzar, no necesitas nada más, solo ven y cruza el umbral, estás listo para sumergirte en este mundo de ilusión, que te está esperando, Ese es un mundo que nadie ha visto aún, donde los colores de tus planes de ti, La siguiente escena dependerá de ti, solo tienes que imaginar, no tengas miedo a crear, que aquí tú eres, protagonista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.